Las acciones que se van a tomar luego de esta reunión, porque no hemos visto también la presencia de la autoridad. Sí, lo que pasa es que estamos reunidos acá en lo que es la Casa de la Cultura. No ha habido, como se dice, un documento ingresado para hablar con el alcalde. Pero el señor alcalde no lo podemos esperar porque para el día de mañana, a las 10 de la mañana vamos a ir a la Concordia a hacer una protesta con todas las personas de las juntas vecinales y cualquier persona que desee reunirse, porque creo que el agua es necesidad para todos. Ahorita nadie tiene agua, estamos todos con este problema que nos tiene a los negociantes y a las personas de Cartabio, nos tiene con la cabeza mal. Entonces les pido a todos, por favor, que vengan el día de mañana, 10 de la mañana a la Concordia. Vamos a realizar una protesta a ver si nuestro alcalde va a acompañarnos para llegar a una solución, porque yo creo que ya este problema es del mundo, de la municipalidad, por la población. Justamente como comercial también se ve afectada por la falta de agua. Claro, todos los días tengo que estar llenando baldes, bidones, todos los días. Yo creo que la gente necesita algo concreto. El agua es necesidad para todos nosotros. Tenemos hijos, tenemos necesidades, el aseo, todo ello. Y estamos así ya, son 15 días. Se puede esperar un día, dos días. Son 15 días que nos tienen así. Yo creo que ya la población debe unirse y venir acá, apoyarnos entre todos. Se buscará más vecinos que se sumen justamente del sector Cartabio, es lo que se ha afectado en esta vez. Sí, les invitamos, no al resto de personas. Por favor, vengan, apóyenos. Yo creo que con su granito de arena, 10 soles, 20 soles, vamos a venir. Estamos recolectando dinero ahorita para hacer perifoneo por todo Cartabio, anunciar que el día de mañana estamos miércoles, ¿no? Vamos a reunirnos en la Concordia y espero por martes puedan venir, por favor, se les pide. Yo creo que esto ya el problema es de todo Cartabio, ¿no? Lo que está sucediendo es con el abastecimiento de agua. Pero después ha habido un malentendido por ahí que el alcalde ha hecho una reunión acá en la Casa de la Cultura y toda la gente se ha venido para acá. Bueno, pero hasta la fecha esperando al alcalde hasta esta hora no llega, ¿no? Porque no hemos tenido una reunión acordada con el alcalde. No se ha causado ningún oficio ni nada para acordar una reunión con el señor alcalde. Bueno, pero la conclusión es que hemos llegado con el pueblo, con los moradores. Mañana nos vamos a concentrar en la Plaza de la Concordia a las 10 de la mañana para nosotros levantar nuestra voz de protesta, de reclamo para el abastecimiento del servicio de agua, ¿no? Entonces mañana, hoy día se va a hacer el polifonero en la noche por todo el sector y esperamos que también se sumen los más sectores, los demás sectores de Cartabio porque no solamente el sector 2, Cartabio Viejo, está sufriendo por falta de agua sino a nivel de todo Cartabio, ¿no? En cualquier momento se llegan a amalorar las otras bombas y la empresa ya no quiere correr con el servicio de mantenimiento, ¿no? Lo mínimo que se espera es el apoyo de la autoridad de DIL para poder luchar justamente por el tema del agua. Bueno, exactamente, eso es lo que nosotros queremos, de que nuestro alcalde nos apoye en este reclamo, ¿no? En este reclamo porque no puede ser posible que estemos faltos del elemento líquido, ¿no? Que es muy elemental para todos nuestros servicios, ¿no? En la casa, ¿no? Podemos estar sin energía eléctrica, pero no podemos estar sin agua, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros, y le pido así encarecidamente al señor alcalde que se apersone para que el día de mañana, 10 de la mañana, vamos a estar concentrados en la Concordia para ver sobre este tema del agua, ¿no? Del servicio de agua. Sobre todo la reunión que iban a tener el día en la Oce Deportiva en la tarde es para informar los acuerdos que han tenido con la empresa. Exactamente, o sea, era para informar a los pobladores del sector qué es lo que habíamos conversado con la señorita Kelly Baigorria. ¿Qué es lo que dijo? No, qué... Bueno, ella nos conversó así, en forma resumida, de que la empresa ya no iba a correr con el mantenimiento de los pozos. En este caso, específicamente el pozo que está frente a la compañía de bomberos, ellos lo iban a hacer el mantenimiento, la reparación, siempre y cuando el municipio tome, se haga cargo de los pozos, como la empresa quiere pasarlo como donación al municipio. Si el municipio no acepta esa donación, entonces ellos no corren con el mantenimiento, no lo hacen mantenimiento a la bomba, ¿no? Al motor que se ha quemado. Eso es lo que nos dijo, ¿no? Entonces, ese es nuestro sentido en nosotros, informarle a la población y de ahí sacar una conclusión. Era el motivo, era informar a la población y de ahí sacar una conclusión y nosotros como representantes del sector venir y hablar con el señor alcalde. Pero ahora las cosas no sucedieron así, ¿no? Entonces ya se suscitó de otra manera y es por eso que estamos convocando mañana a las 10 de la mañana en la plazuela La Concordia a todos los moradores de todo el sector de Cartabio, no solamente el sector de Cartabio, sino de toda la población de Cartabio. Claro, mire, la empresa quiere donar los pozos, quiere donar, pero también con pactos colectivos, ¿no? ¿No? Asume una parte de la empresa, una parte del municipio. Bueno, ya ellos acordarán municipio y empresa, ¿no? Con cierto pacto colectivo quiere la empresa donar estos pozos, ¿no? Sobre todo que este es un compromiso social por parte de la empresa ya que estamos en una situación de emergencia sanitaria. Claro, exactamente, sí. Debería primero priorizar lo que es el tema de agua de la salud. Exactamente, exactamente. Debería... El día de mañana vamos a llegar a unos acuerdos, ojalá con la bendición de Dios todo sea algo positivo, ¿no? Gracias.